XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Gobernador pone en marcha el sistema municipal de pensiones en Piedras Negras. Alcalde Fernando Purón destaca beneficios del sistema de pensiones. Choque de frente deja cinco lesionados en la carretera 57 de Eagle Pass. Investiga procuraduría a dos elementos de la policía preventiva. Prohíben en Piedras Negras venta de juegos pirotécnicos. Te presentaremos nuestra sección, cómo lo hace desde una sastrería. Esto y más para usted en Telezócalo Vespertino, bienvenido. Muy buenas tardes, qué bueno que nos deja entrar a su hogar e informarse bien con Superchannel 22 en esta edición Vespertina de día jueves. Los saludamos Francisco Liñán y mi compañera. Nidia Díaz, gracias Francisco, gracias a todos ustedes. Bienvenidos, pues hoy es un día muy especial para nuestros vecinos del norte, de los Estados Unidos. Nos sumamos a esta celebración, Día de Acción de Gracias. Creo que esta es una de las tradiciones que pudiéramos copiar nosotros aquí en la frontera. Acá nada más le decimos el Día del Pavo. El Día del Pavo, el Día del Guajolote. El Turquidei. Y buscando con anticipación a los amigos de Igol Paz, ¿verdad? ¿Cómo has estado? Para que nos inviten al pavito. Bueno, pues felicidades para ustedes y ojalá que sea una muy buena noche, una cena muy especial con su familia y que haya felicidad. Nosotros ya les saludamos con información y como siempre, invitándolos a que formen parte de este espacio a través del centro de mensajes que ya está disponible, que es el 878-1-22-22-22. Aparece en nuestra pantalla, así como el teléfono del estudio, disponible también esta tarde, 78-22-815. Lo invitamos también a que a través de redes sociales, vía Twitter, arroba Superchannel22 y Facebook, Superchannel22, nos envíe su reporte, su queja, su denuncia ciudadana. Y le agradecemos a quienes nos sintonizan en Cinco Manantiales, Allende, Villa Unión, Zaragoza, Morelos y Nava. También a los de Igol Paz, que el día de hoy están todavía de fiesta y también todavía semana de asueto para todos los estudiantes. No, eso, una semana muy larga, sí, de felicidad y de descanso, ya lo merecían. También a que formen parte de nuestra web con un clic, tener acceso a toda la información, Superchannel22, www.superchannel22.com. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de la radio en Piedras Negras en la 96.7. Pues, bienvenidos todos. Nosotros parece que nos vestimos de viernes negro. Sí, pero es esta mañana. Así nos vamos a ir de aquí a las compras. Apresúrese porque hay muy buenas promociones y más adelante también nosotros aquí en México tendremos algunas recomendaciones. Pues, hagamos planes con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de este jueves, Día de Acción de Gracias. Esperamos 50% de probabilidades de lluvias todo el día. Cielo nublado, máxima temperatura 24 grados 76 Fahrenheit. Una mínima de 21 centígrados esta noche y el viento soplará con dirección del sureste con velocidad de hasta 10 kilómetros por hora. Para mañana viernes aumenta las probabilidades de lluvias, periodos de lluvia todo este viernes con máxima temperatura de 28 grados, 70% de probabilidades de precipitación. El cielo obviamente va a seguir nublado y la mínima temperatura fresca de 9 grados 49 Fahrenheit. Y es que a partir de mañana el viento empezará a soplar con dirección del norte. El sábado será el día más frío, 60% de probabilidades de lluvias, apenas 11 grados como máxima mínima de 7. El domingo con cielo parcialmente nublado, 14 grados máxima mínima otra vez de 7 centígrados. Y el lunes veremos el sol, cielo parcialmente soleado con máxima temperatura de 17 grados mínima de 9, de acuerdo al pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Nidia, quienes circulan las carreteras hay que tener mucha precaución porque está con mucha neblina, neblina al piso en algunos tramos de las carreteras que van a San Antonio o a Laredo o a Del Río. Ya se registró un accidente, está cerrada la carretera 277 por un volcador de un trailer, una salida de carretera y derramó bastante diésel. Entonces va a estar unas horas cerrado en lo que los elementos de seguridad, de auxilio, solucionan este problema. Y bueno, además hay que también extremar precauciones del lado mexicano, Francisco. Si las carreteras de Estados Unidos presentan riesgo, imagínate las de México, por lo estrecho y también el tráfico que se da en estos días, mucha visita de paisano que no solamente se queda en Estados Unidos, sino que pasa por la frontera de piedras. Que usan remolque también, están muy cargados y llevan remolque, entonces mucha precaución. No exceder los límites de velocidad, no convertirnos en accidentes y en noticias. Y bueno, pues hablando de las fronteras y de los puentes, déjeme comentarle el tipo de cambio esta tarde. Ya sabemos que el dólar pues se iba a incrementar y la cotización del peso frente al dólar es la siguiente. En Piedras Negras se compra en 16 pesos exactamente el dólar esta tarde en nuestra ciudad y se vende en 16 pesos con 85 centavos. Caro el dólar en este jueves previo del Viernes Negro de muchas compras en Estados Unidos. Y si usted tiene algún compromiso en Igualpas, Texas, a visitar a sus familias aquí en la vecina ciudad, lo invitamos a que antes revise los puentes internacionales como las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. Aquí verificaremos ya el puente internacional número 1 que se encuentra prácticamente libre, así que es una buena opción para ir a Igualpas o también regresar de Igualpas hacia Piedras Negras. Está con una poca de línea, 20 a 25 minutos para regresar a Igualpas. Ahora veremos el puente internacional número 2 que también lo utilizan los vehículos de carga o quienes ingresan por la ruta fiscal o quienes viven en la parte poniente de la ciudad, este puente de más casetas y de dos carriles. Ahí lo estamos viendo, la parte inicial del cuerpo de este cruce internacional. Tiene un poco de fila ya para llegar a las casetas de inspección de aduanas, si es que tome su tiempo para ir a Igualpas, aunque es corto cuando es la 1 de la tarde con 9 minutos. Lo invitamos a que verifiquen los puentes internacionales con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. Estamos listos ya para iniciar con la información. Es la 1 de la tarde con 7 minutos 25 grados la temperatura en la ciudad de Piedras Negras. Pues le informamos que ya en Piedras Negras se promulgó precisamente la ley de pensiones. El gobernador del estado, Rubén Moreira, presidió el evento para la promulgación de la ley de la dirección de pensiones de este municipio. En su discurso, el gobernador destacó el problema que genera a los municipios y sus trabajadores el no contar con un sistema de pensiones. Gran parte de los municipios destinan el 30% del gasto corriente al pago, entre comillas, de pensiones. Es decir, de trabajadores que llegaron a una edad que es imposible desempeñarse o injusto, que estén trabajando y que los mantenemos en la nómina porque no hay instituto de pensiones. Esto es una grave irregularidad, muy, muy grave irregularidad, porque ellos pareciera que siguen siendo trabajadores y están sujetos a regímenes hacendarios, por ejemplo, o de responsabilidad cuando en realidad ellos están pensionados y jubilados. Por su parte, el actuario Francisco Miguel Aguirre dio a conocer datos importantes del sistema de pensiones que entra en vigor este 26 de noviembre en Piedras Negras. ...es que existe un grave, muy grave problema, ya que un buen número de municipios no otorgan beneficios de salud y pensiones a sus trabajadores. Esto es doblemente grave porque además de no otorgar las prestaciones correspondientes, subsiste la informalidad laboral dentro de la supuesta formalidad de un empleo municipal. El diseño de la mayoría de los sistemas de seguridad social que brindan los municipios por cuenta propia se aparta del objetivo primordial, pues otorga jubilaciones por antigüedad mínima que no están necesariamente ligadas a la vida. Es decir, jubilan a personas en edad productiva, lo que pone en peligro las finanzas municipales y perjudica al trabajador, quien no solo corre el riesgo de no recibir pensión o servicio médico, sino también de perder su fuente de trabajo. Los 35 municipios restantes tienen hasta el 15 de enero del 2016 para cumplir con la ley de pensiones y otorgar este beneficio al total de sus trabajadores, ya sea a través del IMSS, el Issste o de su propio sistema de seguridad social. Con imágenes de Jorge Ruiz para Superchannel 22, Dariela Macías. El alcalde Fernando Purón habló sobre este sistema de pensiones y los beneficios que tendrán los trabajadores del municipio. Al promulgar la ley municipal de pensiones que beneficiará a más de 800 familias de trabajadores municipales, el alcalde Fernando Purón dijo que de no implementar el sistema de pensiones, el municipio quebraría financieramente. Actualmente, de 810 trabajadores municipales, 166 son trabajadores pero inactivos, es decir, cobran pero no trabajan. Esto representa el 21% de la nómina de los trabajadores que va a trabajadores inactivos. El estudio actuarial nos demuestra que de continuar así, en el año 2025, el 39% de los recursos de la nómina de sueldos y salarios irían a trabajadores inactivos. Y para el año 2040, el 58% de la nómina iría a trabajadores inactivos. Esto nos llevaría a un solo callejón que no tiene salida, la baja de los recursos para ejecutar obra de infraestructura, servicios y programas sociales y, posteriormente, a la quiebra financiera del municipio. Destacó los beneficios de contar con este sistema de seguridad social para los trabajadores. De crear nuestro propio fondo pensionario, ahorraríamos en nómina, en el año que entra 2016, 1.3 millones de pesos. En el 2020, 3.4 millones de pesos. Y en el 2025, 8.2 millones de pesos. Pasando de la informalidad a la formalidad a más de 810 trabajadores y sus familias. Eliminando con ello las observaciones de la Auditoría Superior del Estado por tomar dinero de la nómina de sueldos y salarios para pagar a trabajadores que no trabajan. Que podemos otorgar préstamos a nuestros trabajadores a tasas de interés 60% menores a los créditos que se otorgan por nómina o por financieras de préstamos personales. Además, el alcalde destacó que la calificadora Fitch and Writings elevó la calificación financiera del municipio de menos A a A+, luego de que se integrara este sistema de pensiones. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Y hablando de este sistema de pensiones que le da certeza y seguridad a los trabajadores que prestan su servicio en los municipios, pues se pretende que se haga lo mismo en todo el estado de Coahuila. Por esto, la Auditoría Superior del Estado va a implementar sanciones o multas a los alcaldes que no presenten su sistema de pensiones. Pues Piedras Negras levanta la bandera al ser el primer municipio que lo adopta. Insisto, es un motivo de felicitación al alcalde y a su cabildo. ¿Qué pasará con los municipios que no cumplan en tiempo y forma con esta disposición? Bueno, ahí está en la ley muy clara, en la ley de fiscalización superior, que habrá obviamente sanciones de parte de la Auditoría Superior del Estado, quien es quien audita a los municipios, en ese sentido. Creo que la advertencia es muy clara. Hay 14 municipios ya en fila que están haciendo el trabajo para tener su sistema pensionario. Perdón, y el resto pues que se pongan las pilas y a trabajar, es tan sencillo como eso. Y la secretaria del Trabajo de Coahuila, Norma González, señaló que los trabajadores del municipio ahora sí tendrán un futuro seguro. La secretaria del Trabajo, Norma Leticia González Córdoba, declaró que la sensibilidad que predica el gobierno de Rubén Moreira en el tema laboral, permitió la creación de esta nueva ley de pensiones en el Estado, que sin duda será un órgano que velará por los intereses de los trabajadores. La funcionaria felicitó a Piedras Negras por haber obtenido este modelo para administrar y cuidar los recursos de los trabajadores para su retiro. Tenemos que asegurar a nuestros trabajadores, no podemos nosotros exigir a patrones que formalicen sus empleados cuando nosotros no estamos al 100% formalizados. Entonces, esto es un gran evento. Felicito mucho al alcalde, Fernando Purón, porque este es el primer municipio que lo hace de esta manera. Hay otros mecanismos para formalizar a través del Seguro Social, a través del Issste. Hemos estado muy cerca del Seguro Social para firmar un convenio que permita a los municipios afiliar de manera rápida a sus empleados. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Pues le cuento que Carlos Gerardo Luna tuvo un accidente automovilístico, acudió a reclamar 8 mil pesos que los policías que tomaron conocimiento de este accidente no pusieron a disposición del Ministerio Público. Elida Musquis, agente investigador de Asuntos Viales, dio a conocer que Carlos Gerardo Luna Salazar, quien resultó lesionado en un accidente vial en la cartera ribereña, acudió a reclamar 8 mil pesos que elementos de la Policía Preventiva Municipal recogieron y no pusieron a su disposición. Nosotros recibimos un parte informativo en el cual se pone a disposición la cantidad de 100 pesos, una calculadora, una tarjeta de crédito del Banco Santander y un cheque por la cantidad de 2 mil 869 pesos. ¿Qué se va a hacer aquí, en este caso? Estas cosas que se pusieron aquí a disposición ayer fueron entregadas a esta persona. El señor sí refiere que él traía un poco más de dinero porque él se dedica a vender lo que son tarjetas para celular, entre otro tipo de mercancías. Pero pues realmente nosotros aquí en esta agencia solamente recibimos lo que viene a disposición por medio del parte informativo. ¿Esto sería de seguridad pública entonces? Sí, o sea, yo lo que le recomendaba al señor es que acudiera con el comisario a lo que es la dirección de seguridad pública y allá pues le hiciera los comentarios a él, ¿verdad? Para Superchannel 22, Armando Valdés. Pues va a estar muy difícil que recupere su dinero. Del dinero ya no van a encontrar absolutamente nada. Digo, hubiera sido en ese momento que se entregara esta cantidad, pero lo que sí es que nos estamos quedando sin elementos por este tipo de detalles. Los sueldos son más que el de un profesionista, aunque sí tiene riesgos, pero ya tienen sus seguros de vida, tienen sus prestaciones, tienen hasta sus pensiones. ¿Por qué arriesgarse así a quedarse sin trabajo? Extraño que ocurra todavía. Este, y el comisario, fíjate que me han comentado que el comisario era celador en el cerezo de Piedras Negras. Sí. Sí, cuando los 132. De los que salieron caminando. Sí. Bueno, así las cosas, pero hay que hacer la denuncia, hay que reconocer la valentía de este ciudadano que dice, bueno, me quedé sin 8 mil pesos, además de las afectaciones, ¿no? Del accidente, imagínate qué difícil y los daños en su salud, pues por lo menos que le aparezcan estos 8 mil pesos, ojalá que las autoridades hagan algo al respecto. Invitarlo para que siempre nos des un punto de vista sobre las notas que le presentamos, 878-1-22-22-22, teléfono del estudio, es el 78-22-815, pero también pueden interactuar con nosotros a través de Twitter. Sí, la cuenta Twitter personal, arroba Frank Zócalo y también tu cuenta Nidia. Nidia Radio, Frank Zócalo aparece ya en la pantalla, lleva acá, lleva acá, ¿verdad? Frank Zócalo y la mía, muy facilita, Nidia, guión, bajo días, para que estemos en comunicación a través de las redes sociales. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos, no le cambies, está en su edición vespertina de Tele Zócalo, le tenemos una recomendación. Muchas gracias compañeros, y en Centro Comercial El Mirador contamos con la mejor carne de engorda de la región. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras, le ofrecemos extenso surtido en abarrotes, salchichonería y también contamos con farmacia, tortillería y servicio domicilio en el departamento de Mayoreo. Visítanos, abrimos desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche en nuestras sucursales Matriz, Fuentes, Centro y Nava. Centro Comercial El Mirador. Precios de regalo, Merco, esta Navidad. Tomate bola y saladez a 6.90 al kilo, elote blanco a 1.90 a la pieza, limón con lima a 9.90 al kilo y lechuga bola a 5.90 a la pieza. Vigencia el 26 de noviembre. Merco te desea una feliz Navidad. En esta temporada de frío, es importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua. Evita que se rompa el medidor y tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel, periódico y bolsas de plástico y ajústalo con una cuerda, mecate o cinta adhesiva. Recuerda dejar descubierta la carátula del medidor. Cimas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Aprovecha el especial de preventa de terrenos para el primer fraccionamiento ecológico en Piedras Negras. La mejor forma de vivir, ahorrando luz, agua y gas, con la mejor tecnología y moderno diseño. En la zona dorada de Piedras Negras, por la avenida Las Tinajas, atrás del Teatro José Manuel Maldonado, Maldonado. Cuidar el planeta es nuestro objetivo. Inmobiliaria Las Musas. Teléfono 878-10400-77. Amigo automovilista, por las calles de Piedras Negras transitan cada vez más motocicletas, por lo que siguiendo estas recomendaciones podrás evitar accidentes. Deja un espacio amplio entre tu automóvil y una motocicleta. Considérala como cualquier otra unidad. Es imprescindible el respeto de los carriles y uso de las luces direccionales para indicar a los vehículos tus movimientos. Rebasar por el carril derecho es peligroso. Puedes aprisionar al motociclista entre dos automóviles y poner en riesgo su vida. Con mucho respeto y precaución, todos podremos transitar por las vialidades de nuestra ciudad. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Super Channel 22 festeja Navidad y que todos tus sueños se hagan realidad. Feliz yo estaré mirando la TV como una gran familia, todas llenos de fe. Navidad, Navidad, hay que festejar. Super Channel 22 desea que tengas un año nuevo hermoso y una feliz Navidad. Super Channel 22, el canal que todos vemos. Estamos de regreso, Francisco, amigos, con mensajes 878-122-2222. Ese tema que hacíamos de los policías preventivos y este faltante de 8 mil pesos en el caso de un accidente. Nos comentan que este domingo a una persona lo detienen en el operativo antialcohol, le fincan aliento cuando no traía, le hicieron la prueba con su aparato cuatro veces, no salió nada, pero como los oficiales ya habían hecho la boleta, pues tuvo que pagar la multa. Ojalá que presente todo y reclame. Pero la pueden cancelar, ¿por qué se la cobraron? Ahora, tienen que anexar el examen. Vamos, el grado de alcohol que tenía para poder procesarlo. Ahora, no todos los grados son sancionables, hay que aclarar a la gente. O sea, hay una… Por ejemplo, cenaste una o dos cervezas. Es aliento alcohólico. Nada más. Sí. O sea, no es una amonestación. Nada más. No implica que te quiten y te sancionen con tu automóvil. Pues ojalá que haga la queja, que presente su queja y nos dice, es que son unos niños jugando a ser policías. Pues es que muchos son cadetes, son muy jovencitos. Eso es también. Y tenemos ya nuestra, ¿cómo lo hace? Un reportaje de nuestro compañero Ángel Robles, en la edición y en las imágenes de Jorge Ruiz, nuestro compañero. Vamos a esta sección. Así como las damas tienen a las costureras para que les confeccionen o les hagan algunas modificaciones a sus prendas de vestir, los hombres tenemos a los astres. En esta tarde vamos a conocer un poco de lo que es su oficio. Acompáñenme. 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 El sonido de las tijeras cortando tela y el de las máquinas de coser haciendo costuras son usuales en el negocio de don Héctor Raúl Garza, quien desde hace 40 años ha ejercido el bonito oficio de la sastrería. Como todos los días, hoy es uno más de trabajo. Trabajo al cual le tiene un amor que refleja todos los días, ya sea al arreglar algún pantalón o crear un traje completo, los conocimientos heredados por su señor padre son puestos en práctica. Las tareas en las sastrerías son diversas y para ello se hace acompañar de dos personas quienes también han desarrollado una habilidad y una técnica depurada a la hora de hacer su trabajo. Don Raúl nos explica qué tan difícil es aprender este oficio. Bueno, necesita gustarle mucho el negocio este, ¿verdad? Y aprende de tres meses a cinco meses, aprende a hacer pantalones. Y ya sacos ya se tardaría un poquito más. Ya todo se hace con estas máquinas modernas, ¿no? ¿Eso facilita más el trabajo? Sí, porque tenemos máquinas de costura recta, de orleo y de bastilladoras. Y los ojales se siguen haciendo a mano. Hay muchas cosas que se hacen a mano, que se tiene que usar la aguja y el dedal. No, pues eso nunca se… no creo que se pierda, ¿verdad? Nada, siempre los cuerpos son… no son uniformes, ¿verdad? Siempre hay personas muy delgadas. Como se batalla con las personas delgadas, se batalla con las personas que estamos poquito gorditos, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber la necesidad del sastre. Aquí hay solución para todo. Sí, aquí… estando grande, hay solución. Y después de esta explicación breve, no quedaba más que entrarle al trabajo y experimentar el ser sastre por unos minutos. Y bien, ya platicamos un poco con don Raúl acerca de este bonito oficio, pero ha llegado el turno de entrarle y conocer si realmente es difícil o no. Don Raúl, en esta ocasión, pues le vamos a entrar al oficio a tratar de hacer lo que se pueda. ¿Qué nos va a poner a hacer? Te voy a poner a usar aquella máquina que es la horleadora. Es una máquina de la más sencilla que hay. Entonces, vamos a ver qué tal lo haces. Vamos a darle, ojalá y no hagamos quedar mal. Vamos a entrarle al oficio. Vamos a entrarle al oficio. Y bien, tratamos de aprender un poco de lo mucho que abarca este bonito del oficio del sastre. Sin duda, un oficio muy digno que don Raúl practica a la perfección. Le agradecemos las atenciones brindadas para este reportaje y, por supuesto, reconocerle su trabajo a lo largo de estos años. Con imágenes y edición de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Son de los oficios que ya quedan pocos. Pocos, pero muy profesionales. Me comentabas, 70 años. Entonces, el negocio este tiene 70 años. Antes era de los papás de quienes lo atienden ahora. Y también, este, estos son de los negocios que llegas reclamando que no te hace cintura una prenda y que a fuerza quieres que te haga cintura. Antes me quedaba bien y ahora, ¿por qué no entro? Pero bueno, pues ahí está. Lo que se hace en Piedras Negras en el centro de nuestra ciudad. Muchos también de los negocios que se han ido perdiendo por el crecimiento propio de la ciudad. Pero es bueno destacarlos. Esta es la misión. Este sastre ya tiene muchos clientes. Y sobre todo clientes de Eagle Pass que vienen a ir a tener. Sí, que allá no se hace, allá es nuevo, ¿no? Allá lo compras. Aquí en México sí tenemos esta cultura de arreglarlo y de que pueda seguir funcionando. Pues felicidades a todos los astres y este reportaje de Ángel Robles y las imágenes de nuestro compañero Jorge Ruiz. Y ahora, cambiando de tema, le comentábamos ayer sobre estos menores que habían realizado llamadas falsas, alarmas de bomba y de otros incidentes de violencia en Piedras Negras. Pues ya la presidencia municipal presentó denuncia formal contra ellos. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1, Everardo Lazzachapa, dio a conocer que se recibió denuncia por parte de la síndico de la presidencia municipal en contra de la menor detenida para realizar 60 llamadas a la línea de emergencia 066. En donde vienen desarrollados los hechos que ya se han mencionado en múltiples ocasiones, de dos menores que hacen llamadas a los servicios de emergencias de manera errónea. Quiero manifestar que si bien es cierto, se dijo en los medios de comunicación ustedes que eran 60 llamadas, en realidad dos fueron las únicas que sí hicieron un aviso, las demás eran llamadas que hablaban y colgaban. Y dos fue la que ocasionó el desalojo de la escuela y la otra creo que había tenido ahí un altercado, la muchachita con una compañera en un restaurante. Pero ya nosotros tenemos el asunto, le estamos dando trámite, la gente del Ministerio Público Especializada en Adolescentes está recabando ahí las pruebas para poder estar en posibilidades de consignar. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Y la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra la Mujer señaló que en este mes de la no violencia contra la mujer, el mes de noviembre, solo se han realizado cuatro consignaciones por este tipo. Jenny Yanet Torres Torres, agente investigador del Ministerio Público, dio a conocer que en el mes de la no violencia contra la mujer, solo ha recibido cuatro consignaciones por violencia familiar. Bueno, en relación a las consignaciones que ha habido por las diferentes corporaciones en relación a lo que es el delito de violencia familiar, pues bueno, sí se ha visto disminuido en lo que es este mes de noviembre, en el que, bueno, en la semana que se reciben detenidos en esta agencia del Ministerio Público, pues ha sido un aproximado de entre tres y cuatro detenidos de violencia familiar. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Pues ya llegaron las placas que vamos a estrenar usted y yo en vehículos mexicanos y fronterizos a Piedras Negras. Jesús Mario Flores Garza dio a conocer que ya están en su poder las primeras láminas mexicanas y fronterizas que van a vender a partir del próximo 2 de enero del 2016. Indicó que las láminas tendrán un costo arriba de los 700 pesos. Desde el día 20 nos dijeron que venía ya el envío y hoy llega ya un vehículo con 3.500 placas de fronterizas y 3.000 láminas nacionales. Es una primera remesa, pero el oficio es claro, nos dice que se van a recibir, que se conserven en custodia hasta que no haya el aviso correspondiente para ya que se puedan despedir al público. Que el ejercicio comprende a partir del 2 de enero del próximo año, el periodo ordinario, hasta el día 30 de marzo. Sí, traen un dibujo y la misma referencia de los dinosaurios y una leyenda y la leyenda de un estado con energía se diferencian con un color oscuro las nacionales y un color claro las placas de fronterizas. Pues ahora la tenencia hay que agregarle 700 pesos de las placas para el siguiente año. Rechilando de nuevecita. Sí, se van a renomar cada tres años. Es un impuesto. Bueno, y la gente que plaquea, por ejemplo, que compra su automóvil y plaquea en este 2015, ¿qué hacemos? Le cobran una parte proporcional de su tenencia y las placas se le pagan a esta y ya nada más se le cambia, pero ya no se las cobran. Pero ya no se las cobran. Bueno, porque esta es también la duda, ¿no? Mucha gente aprovecha sus ahorros. Bueno, de aquí a finales del año no se van a entregar placas nuevas, se van a… Nada más las canjean, ¿no? Sí, a canjear. Esta sería la duda. Nos preguntan otra vez, centro de mensajes, ¿para cuándo las recargas de las tarjetas sin hambre? Pues no, no hay fecha todavía. En esta semana aparentemente iban a dar una fecha específica. Les agradecemos sus mensajes. 8-7-8-1-2-3, bueno, 1-22-22-22. Nos dicen, este municipio es el que más friega a la gente. Pues bueno, no es el municipio, es el estado, ¿no? Que plaquea nuevamente. Pero sí han bajado el monto. Sí, el monto también. O sea, los coches de cierto valor hacia abajo pagas en los primeros dos años muy poquito. Y que también la gente ya compra modelos más accesibles, más económicos, porque también las empresas, las agencias buscan, ¿no? Que sean, que se puedan pagar por la ciudadanía porque ¿quién tiene para un auto de lujo? Pues no. Hablando de estas becas, Nidia, en el municipio de Nava, hoy por la mañana la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna hizo entrega de más de 420 becas por casi medio millón de pesos a madres solteras, personas de la tercera edad y estudiantes y personas con capacidades diferentes. Entonces, casi medio millón de pesos se entregaron hoy por la mañana ahí en Nava. Pues es una inversión importante, ¿no? Tomando en cuenta el número de ciudadanos. Nos preguntan sobre cómo están los puentes internacionales. Puente 1 tiene poco tráfico y el puente internacional 2 también. Cualquiera de los dos puentes está prácticamente libre para cruzar Ego al Paz. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes le tenemos una recomendación. Amigos de Telezócalo Vespertino, ¿están buscando una buena opción para echar gasolina? Gasco Gasolineras es la mejor opción. Que le ofrece 100% de efectividad al cargar su combustible en sus gasolineras. Personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y la rapidez que usted necesita las 24 horas del día. También tenemos venta de aditivos y lubricantes. Gasco Gasolineras le brinda confianza, amabilidad, rapidez y servicios como cambio de fluidos, revisión de niveles y facturación electrónica en nuestras cinco ubicaciones y en Ciudad Acuña. Amigos de Telezócalo Vespertino, como pueden ver, es la mejor opción. Gasco Gasolineras. Gasco Gasolineras. Gasco Gasolineras. Tu gasolinera. Que no te echen mentiras y que no te acorrales. Servicios de primera, somos tu gasolinera. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco Gasco. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco Gasco. Gasco. Tu gasolinera. Centro Comercial El Mirador cuenta con la mejor carne de engorda en la región. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras. Le ofrecemos extenso surtido en abarrotes, salchichonería y también contamos con farmacia y tortillería. Servicio a domicilio en el departamento de Mayoreo. Visítanos. Centro Comercial El Mirador. Ya está aquí en Piedras Negras. La Expo Magna Zapatera de León, Guanajuato, en el Salón de la CTM. Solo hasta el lunes 30 de noviembre. Chamarras, chalecos, botas, cintos, bolsos, cosméticos, perfumes y todo, todo de remate. Te esperamos en el Salón de la CTM, abierto de 10 a 10, solo hasta el lunes 30 de noviembre. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE Museo de la Frontera Norte. Un lugar para revivir la historia. Ven y disfruta de este nuevo espacio cultural donde podrás viajar en el tiempo a través de sus nueve salas interactivas. Revivirás acontecimientos, personajes y lugares que han llevado a convertir a Piedras Negras y la Región Norte en un polo de desarrollo para Coahuila. Nuestro horario es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Te esperamos en el Museo de la Frontera Norte en Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Estamos de regreso y hay mensajes 878-122-2222. Dice, quiero reportar las luminarias del fraccionamiento centenario. Han robado muchas casas, tenemos focos prendidos afuera, pero creo que no es suficiente. Ojalá que haya una pronta respuesta. Es fraccionamiento centenario aquí en Piedras Negras. Ojalá. Le pregunto en un momento más. Y bueno, nos comentan que es el municipio que más friaga por los operativos que se realizan. En relación a las placas, es esta denuncia o esta molestia de quien nos está sintonizando. Pero pues es que son operativos, insisto, del gobierno del Estado. También nos preguntan sobre el depósito de 65 y más, pero aquí en Piedras Negras, porque aparentemente en Nava pues sí son muy cumplidos, pero aquí hay un poco de retraso. Además que se empalmó con la agenda que se tenía hoy para el asunto de las pensiones, pero esta semana iba a estar listo también el pago de esos apoyos federales. Bueno, y le comento, hablando de información, que ya es la Procuraduría de Justicia la que está integrando una averiguación en contra de dos elementos de la Policía Preventiva Municipal que están acusados de abuso policíaco. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1, Averardo Lazzachapa, aseguró que ya se integra la averiguación en contra de policías preventivos acusados de abuso de autoridad. Así es, tengo conocimiento que el día de ayer se presentaron con el agente de la policía de Eagle Pass, bueno, ex agente, con la finalidad de presentar una denuncia por hechos que él manifiesta son constitutivos de un delito. El trámite que se le da cotidianamente es que se le recibe la denuncia. Esa denuncia va a arrojar algunos datos de investigación y esos datos de investigación van a ser proporcionados al agente investigador en turno que va a desarrollar toda la investigación y va a poder determinar quiénes son las personas que posiblemente hayan cometido ese ilícito o deslindar responsabilidades en el caso de que así suceda. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Y la Dirección de Protección Civil de Piedras Negras dejó en claro que para estos festejos navideños está prohibido la quema de cohetes y material pirotécnico. Ante la cercanía de las fiestas decembrinas en las que es muy común la quema de juegos pirotécnicos, personal de Protección Civil en coordinación con la Policía Preventiva vigilarán que dicha práctica no se lleve a cabo, informó el Director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón. No, definitivamente no. No está permitido y había que verlo con los compañeros, si estoy acá de la región en cuál es el estatus y ellos dieron algún permiso. No sé, pues finalmente vamos a pagar los platos rotos nosotros con los servicios. El funcionario municipal agregó que ha notado que en las redes sociales ya comienzan a promocionar la venta de estos productos, por lo que estarán al pendiente para revisarlos. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 22, Ángel Robles Estrada. Y la boda que hubo hace dos fines de semana, sí le dieron permiso. Ahí hay permisos especiales. Entonces, esto quiere decir que sí hay permisos, ¿no? Sí. Entonces, yo sí tengo una fiesta, voy y pido permiso a la autoridad, pero ¿cómo le hago? ¿Llevo a mis propios bomberos? Pues habrá que ver. O pagas una… Por el despliegue de los… Sí, por el despliegue de la movilización de que esté ahí una de las unidades. No voy a tener… Fíjate, algo que pasó el año 2014, en diciembre. La gente fue y compró los cuentes en Nava y se fue a tronarlos a Nava. ¿De los baldíos? Pues no, la gente que tiene propiedades ya después del entronque para allá es Nava. Aquí en Piedra Negras también, Francisco, se escuchaba en la noche. Sí, sí hubo muchas. ¿Cómo van a llegar a… ¿cómo van a detectar, no? A menos que, digo, pongan sus cámaras a funcionar en este sentido, que ahí sí haya videos en las cámaras de seguridad y detectando a ver dónde se da este truene de cohetes o cohetes, porque es parte, ¿no?, de las tradiciones. Sí alertas, sí. Sí dañas a las mascotas, sí. Pero no podemos dejar a un lado que la pirotecnia es parte de las celebraciones en México. Y fue por las condiciones que se presentaban en aquel entonces, ni de que había una situación de violencia y inseguridad, que podría confundir a las corporaciones, ¿no? Pero si declaras como autoridad que ya no hay, pues entonces deja que la gente se divierta. Sí, pues habría que ver ahí si pueden cambiar, al menos de forma temporal, ¿no? Claro, y la gente sabe, cuando son detonaciones y cuando son cohetes, lamentablemente aprendimos aquí en Piedras Negras a esto. Sí, sí, es complicado la condición, sobre todo cuando se vienen las fiestas, ¿no? Sí. Pues hablando de alcaldes, déjeme comentar, Riquel, el alcalde de Villa Unión ya está presentando, preparando su segundo informe de gobierno. El informe va a ser el día 8 a las 5 de la tarde en el auditorio municipal y pues de hecho tenemos por ahí algunos trabajos que hemos realizado al municipio y al cual les daremos a conocer a la ciudadanía, que no han sido muy relevantes, no son de mucho impacto, pero gracias a Dios de bastante beneficio. Son, más que nada, lo que son ampliaciones de viviendas, techos, pisos, incluso hasta baños sanitarios y todo eso, que es una parte que más nos ha gustado en cuestión de lo que es el beneficio para los ciudadanos y en el cual, como les digo, no son de mucha relevancia, pero son de gran beneficio para cada ciudadano. Va a informar que se quedó sin policía, ¿no? Que todos los policías están en la cárcel. Se le fueron los policías, están detenidos, están acusados de... De facilitación delictiva. De facilitación, al CONEO pues, ¿no? Facilitación de información a los delincuentes. No habrá muchas obras, dices, muy honesto. También va a informar que toda su familia está en los cargos públicos, todos. Pues es que no hay habitantes, Francisco. No, en estas fechas el municipio crece su población de 5 mil a 10 mil habitantes. Todos los que llegan para... Ya no se duplica, hay mucha gente y hay también mucho movimiento de economía. En otras épocas, en esta fecha, empezaban a cobrar los prediales pendientes. El agua también, o incluso la Procuraduría de Justicia y la Policía Estatal enviaban 10 o 12 policías más porque, pues había, era un, es un municipio muy fiestero. O sea, había muchas riñas. Riñas, pleitos propios, ¿no? De la temporada y del alcohol. Se aumentaba la vigilancia, pero, pues siempre dentro del orden normal, ¿no? Bueno, este, pero, pues sí va a preparar un informe muy sugián, dice el alcalde. Nosotros le pusimos de cariño al rey del cabrito. Sí, el rey del cabrito. Ahí, este, ganó. Después de cuidar su ganado, más de 500 cabras que tiene él, pues se fue a presidente municipal. Muy bien. Y es querido por la gente. Sí, es noble, ¿no? Lo quiere la gente, lo sigue, pero, bueno, pues ahí hay algunos detalles que quizá no sea el desconocimiento de la administración y de cómo llevar una alcaldía. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No le cambies. Está en su edición vespertina de Telezócalo. Aproveche el especial de preventa de terrenos para el primer fraccionamiento ecológico en Piedras Negras. La mejor forma de vivir ahorrando luz, agua y gas, con la mejor tecnología y moderno diseño. En la zona dorada de Piedras Negras, por la avenida Las Tinajas, atrás del Teatro José Manuel Maldonado, Maldonado. Cuidar el planeta es nuestro objetivo. Inmobiliaria Las Musas, teléfono 878-10400-77. Mateco crece en el área de la construcción y se pone a la vanguardia con productos como concreto premezclado, arena, piedra bola y grava. Somos fabricantes en bloc de concreto curado a vapor. Hacemos la diferencia en la calidad de nuestros productos y al mejor precio de toda la región. Contamos con todo para el herrero, electricista y para el constructor. Mateco Materiales. Mateco Ferretería. Y ahora, Mateco Concretos. Estamos de fiesta, celebrando 40 años, ofreciéndote un excelente servicio, nuestro sabor único y la más alta calidad del mejor pollo asado al carbón. Haciendo una deliciosa tradición en Piedras Negras. Visita nuestras dos sucursales ubicadas en Avenida Lázaro Cárdenas y Heroico Colegio Militar. No lo pienses más. Ven a Pollo Feliz, familiarmente sabroso. Pollo Feliz, muy sabroso, muy sabroso. Pollo Feliz. En un arma, si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti, para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia, toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Cinturón te toma tres segundos, no lo debes olvidar. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Pues estamos de regreso con una importante recomendación para usted que está en la hora de la comida en casita y que quizá ya le hacen falta zapatos, botas o no sabe qué regalar. Todo lo que tiene que ver con piel está ya en la Expo Zapatera de León y de Moroleón, Guanajuato, nuevamente en Piedras Negras. Hoy inicia, hoy está ya a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche en el salón de la CTM. Llegó con productos nuevos en piel, zapatos, botas, chamarras, muy buenos diseños y además lo mejor de la moda en ropa para toda la familia. Todo lo que tiene que ver con ropa de invierno, con perfumería, con maquillajes, con bolsas, con juguetes, también muchos artículos. Hay una sección también ahí de dulcería que nos va a encantar a todos visitar esta Expo Zapatera de León y Moroleón solo hasta lunes 30 de noviembre. Así que aproveche este fin de semana, que no le dé frío, sálgase precisamente para abrigarse bien con la ropa de Expo Zapatera de León y de Moroleón. Hay que prepararse para las posadas. Sí, ahí, las botas, para que no nos vayamos a caer. Las chamaritas de piel. El calzado de piel y el calzado de México es mucho mejor al que podemos comprar en el extranjero. Sí, 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 bastante. Hay que aprovechar esta Expo Zapatera de León y Moroleón. Le invitamos a que revise con nosotros la página web de Zócalo, en zócalo.com.mx, en donde el día de hoy tenemos notas por demás interesantes, como por ejemplo este autobús de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila, que se incendió mientras llegaban ahí a la capital del estado. Por fortuna, alcanzaron a salvarse los estudiantes que en este vehículo viajaban, pero la unidad quedó totalmente calcinada. Esta es una de las notas más leídas, con más de 6,600 visitas en la página web. Otra de las notas también, este otro accidente que ocurrió acá en la carretera 57, cerca de Igolpaz, Texas, en la milla 10, antes de llegar al checkpoint, donde cinco personas resultaron lesionadas luego de que un vehículo perdió el control y se impactara de frente contra una camioneta King Ranch, marca Ford, que venía de San Antonio hacia Igolpaz. Más de 4,100 visitas y también esta que se genera en Ramos Arispe, en donde tres adolescentes alrededor de 13 años fueron levantados, fueron retenidos contra su voluntad a punta de machetazos. También es una nota que generó muchas visitas en la página web de Zócalo, muchas lecturas. Lo invitamos a que se informe con el periódico Zócalo a través de su página web en zócalo.com.mx. Y hablando de periódico Zócalo, los cupones, hay que canjearlos, Francisco. Sí, el sorteo es el próximo 23 de diciembre a las 12 del mediodía, lo vamos a transmitir aquí por Super Channel y también por Radio Zócalo, pero le invitamos a que no deje para el último el canje de sus cupones, ya quedan pocos boletos, este sorteo magno de 50 aniversario de su periódico Zócalo, el primer premio es un auto Jetta clásico, último modelo, así es que canjea sus boletos de una vez porque ya quedan pocos. Acude a los módulos de Zócalo en los diferentes centros comerciales, así como a las oficinas en Cuauhtémoc 714, ahí en la zona centro. Ahí está el horario de oficina para que vayan y canjeen de una vez todos sus cupones. Hablando de mensajes, nos llegan varias preguntas. ¿Puedo todavía tramitar beca para mi hijo? ¿Qué papeles tengo que llevar? Pues no, las becas para estudiantes solamente fueron antes precisamente de iniciar el periodo escolar. También preguntan, hablando de placas, las placas que se expidieron para discapacitados en septiembre, ¿cuánto van a costar el próximo año? No sabemos, no tenemos el dato, pero se lo vamos a investigar. Este comentario está muy simpático y le agradezco mucho. Ese es el coraje, ¿no? De los ciudadanos. Dice, este dinero de las placas es un robo. Los legisladores deberían de hacer una ley donde el cambio de placas sea cada 10 años y no andar buscando pensión para las queridas. Así, las opiniones de todas las personas que están enviándonos sus mensajes, sus quejas también de la falta de luminarias en la colonia Centenario, que es una privadita, nos dice en Francisco, cerca de la colonia Presidentes 3. Sí, ahí por donde vive Manuel Alaniz, por el boulevard Centenario. Ese sector que les hace falta luminarias. Y es un sector nuevo. Sí, de reciente creación, pero pues obviamente, aunque tengan sus focos en sus viviendas, no es necesario, digo, no es suficiente, perdón, para lo que se necesita, que son las lámparas del alumbrado público. Y hay más, más y más, perdón. Y la gente del municipio seguramente va a atender este reporte para darle solución. Y hablando de imágenes que nos han compartido, Francisco, hay muchas a través del 878-1-22-22-22. Vamos ahora a revisar, por ejemplo, este accidente que se dio aquí en Eagle Pass, en donde hubo un tráiler que derrapó y perdió, salió de la carretera. Derramó diésel sobre la carpeta asfáltica, lo que ha provocado que durante varias horas esté cerrada la carretera 277, a unas 8 o 9 millas de Eagle Pass. Entonces, es que, extremas precauciones, la carretera está con mucha neblina y la lluvia que está presentándose hace más complicado la circulación. Esto no lo informó el sheriff del condado de Maverick, Tom Smerberg, quien pidió a la gente que conduzca con más precaución, porque la visibilidad es reducida en las carreteras que convergen a Eagle Pass, Texas o al condado de Maverick, desde Laredo, desde Del Río o desde San Antonio y igual. Sí, hay que tener mucha precaución y encender las luces también de nuestro automóvil, Francisco. Sí, no está de más. También en el municipio de Nava, comentábamos hace unos momentos, se hizo la entrega de la alcaldesa de becas económicas para casi 500 personas, entre estudiantes, madres solteras y también personas de capacidades diferentes. Casi medio millón de pesos fue el monto total que se realizó la entrega por parte de la alcaldesa, la abogada Ana Gabriela Fernández Osuna. Y en Acuña nos reportaba hace un momento nuestro reportero policíaco en Acuña, Héctor Cifuentes, sobre una persona que fue atropellada, un conductor de un tráiler que al bajar de su vehículo fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, un conductor que se dio a la fuga y lo que provocó una movilización policíaca en el municipio de Acuña. La persona lesionada fue trasladada a un hospital de la localidad para su atención médica. Pues ahí están las imágenes que comparten, les agradecemos mucho, 878-122-2222. También nos preguntan esta tarde, vía mensaje de texto, ¿sabe si todavía van a seguir entregando el cheque del seguro por inundaciones? Sí, todavía faltan casi 700 personas afectadas. Así que les fue aceptado el reclamo por parte de GNP luego de evaluar cada uno de los expedientes. Cabe aclarar, Nidia, el 70% de los casi 1,400 afectados, 1,400 pagadores de predial en tiempo, fue por filtraciones en el techo. ¿Filtraciones en el techo? Algo está entonces ahí. Digo, qué bueno que lo aceptó la aseguradora, porque finalmente sí fue una lluvia extraordinaria que sí causó ese daño, pero hay que aplicar el dinero en hacer la reparación correspondiente, porque si cae otra tempestad o otra tormenta y la falla es la misma, no se lo van a aceptar. Si no comprueba que hubo la reparación. Se supone que para eso es, ¿verdad? Para que lo apliques en tu casa y no vuelvas a padecer de esto. También nos reportan fuga de agua, ya se avisó a Cimas desde hace una semana, pero no vienen. Es la calle Jardín, antes de llegar a la placita, ojalá que nos diga en qué colonia, para ubicarla y para poder reportar oportunamente a la gente de Cimas. Y bueno, pues ojalá que usted tenga una excelente escena de acción de gracias. Nosotros le presentamos el pronóstico del tiempo para que haga plagas. Para esta noche siguen los nublados, 50% de probabilidades de lluvias, la mínima temperatura 21 centígrados, el viento soplará con dirección del sureste. Mañana viernes 70% de probabilidades de lluvias, 28 grados la máxima mínima de 9 centígrados, porque el viento empezará a soplar con dirección del norte. El sábado un día frío, 60% de probabilidades de lluvias. Para sur de Texas, norte de Coahuila, 11 grados como máxima mínima de 7 grados. Y el viento soplando fuerte con dirección del norte con velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. El domingo cielo parcialmente soleado. Cerramos este fin de semana con temperatura máxima de 14 grados, mínima de 7. Nos avisa el pronóstico del tiempo. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Y es así, ni idea como llegamos a esta parte final del noticiero de esta edición de jueves de su noticiero Telezócalo Vespertino. Así es, ojalá que nos puedan compartir, Francisco, esta noche, que estén ahí en familia, imágenes de su cena de Acción de Gracias a través de nuestras redes sociales o vía WhatsApp para poder compartirlas. Esta unión que se da en torno al Día de Acción de Gracias, pues es simbólica porque juntas y ves a toda tu familia, que para nosotros se equivale acá a las cenas de Año Nuevo y de Navidad. Ojalá que las comparta en Facebook. Búsquenos como Super Channel 22 y el centro de mensajes que tiene esta aplicación WhatsApp 878-122-2222 para que nos diga cómo pasó su noche de Acción de Gracias. Y si a ustedes les gustan los tumultos, pues mañana lo invitamos desde la madrugada que nos comparta sus fotos también de las compras del Viernes Negro. Que se dan aquí en la frontera, en los negocios de más tradición, de electrónicos, de videojuegos, en las tiendas de cadenas nacionales e internacionales, en donde realmente se da una rebatinga por las ofertas que ponen las empresas en este Viernes Negro. Que son muy buenas. Que nos manden esas fotos que de repente la gente se está peleando por un artículo. O en pijama, pero ya vetándose todo. Sí, o dormidos afuera de los coches, ahí en los estacionamientos esperando que abran a la medianoche, a la una de la mañana, dependiendo de, sí, para ganar las promociones. Es así como llegamos a la parte final. Le agradecemos que nos haya sintonizado. Hoy en la noche, a la punto de las ocho, le invitamos a que con la periodista Dariela Macías nos acompañe en la edición nocturna de Tele Zócalo. Y mañana en punto de la una y a comprar el periódico tempranito. Con su goceador de preferencia o con su tienda de confianza más cercana. Buenas tardes y buen provecho. Gracias. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!